Hace algunos días publicaba en las redes sociales la siguiente imagen, espero que la publiquen justo por aquí, y creo que esta imagen es la que mejor refleja aquella filosofía de vida y aquellos hábitos que le podrían permitir a prácticamente cualquier ser humano prosperar financieramente y lograr tener el estilo de vida y la situación financiera con la que probablemente sueña. Esta imagen que ustedes acaban de ver o que probablemente están volviendo a ver en este momento es la mejor imagen, y si cualquiera de nosotros la llegase a comprender de manera correcta, realmente es que no necesitaría aprender absolutamente nada más, sino que lo único que haría falta es ponerla en práctica inmediatamente. Esta imagen que es tan inteligente y que es tan clarificadora, se me hace muy interesante de explicar punto por punto, para que la gente comprenda en términos generales cuáles son aquellos aspectos en los que todos deberíamos poner nuestro enfoque para lograr nuestras metas financieras, es algo que personalmente yo he ejecutado y que me ha proporcionado enormes beneficios y un enorme éxito financiero, y a través de su explicación quiero comentar cuál es la evolución, o cuál es la manera en la que nosotros deberíamos comenzar a dar nuestros primeros pasos, primero, hacia el control de nuestras finanzas personales, y segundo, lograr el objetivo principal que es la libertad financiera. No me enrollo más y comenzamos. Y antes de comenzar con el primer punto, decir lo siguiente, y sobre todo para utilizarlo como marco conceptual, el camino hacia la prosperidad financiera en términos generales, existen excepciones, pero en términos generales comienza con ser exitosos en nuestra profesión, porque creo que en la mayoría de las ocasiones es nuestra profesión, nuestra actual actividad económica, o nuestro actual empleo, pero en términos generales es nuestra profesión la que proveerá los recursos necesarios para avanzar de manera rápida hacia una evolución que nos permita ser muy productivos y que nos permita, por lo tanto, explotar en términos de ingresos. Primero es la parte profesional, y después viene la evolución hacia la parte de los negocios y de las inversiones. Ahora sí, comenzamos con el primer punto, y lo primero es esto, el primer punto es el siguiente, debes enfocarte en aumentar los ingresos. Lógicamente, esto viene atado con el marco conceptual que acabo de comentar, ya que cuando nosotros nos enfocamos en aumentar los ingresos, observa lo siguiente, para aumentar los ingresos tenemos que ser mejores profesionales, tenemos que entregar más valor, tenemos que servir mucho más y con una mayor calidad, tenemos que entregar más trabajo. Entonces, fíjate lo siguiente, para nosotros aumentar nuestros ingresos no es sencillamente ir donde nuestro jefe y decir, jefe, por favor, aumentame el sueldo, se lo ruego, se lo suplico. Es un acto de justicia, justicia social. Así no funciona el mundo. Para aumentar tus ingresos, por lo menos en el mundo real, que es donde a mí me tocó crecer y donde me tocó realmente, con el que me tocó enfrentarme para lograr los resultados, en el mundo real, tú lo que haces es entregar más trabajo, más cantidad, acompañado o aderezado con una mayor cantidad de servicio, o una mayor actitud de servicio. Cuando tú entregas más cantidad de trabajo, trabajas más de aquello por lo que te pagan, pero lo haces con más calidad y todo esto envuelto en un papel regalo que se denomina actitud, actitud de servicio. Entonces, allí te estás convirtiendo en alguien muy valioso para el entorno en el cual operas y allí seguramente será muy fácil que tú aumentes tus ingresos de manera consistente. Recuerda siempre lo siguiente, el dinero es un subproducto del valor añadido que entregamos a la sociedad. Si nosotros hacemos algo muy básico, cumplimos horarios, solamente hacemos aquello que se nos ordena, o solamente realizamos aquellas actividades para las cuales fuimos contratados, pues en realidad somos un commodity y los commodities son fácilmente reemplazables. Primera característica de los commodities. Segunda característica, como son fácilmente reemplazables y como casi todo el mundo busca trabajo de commodity, entonces los salarios o los ingresos en ese tipo de actividades tienden a ir a la baja. Entonces, es algo en lo cual yo no me desgastaría por competir. ¿Para qué ser el mejor commodity? Tienes que competir o te tienes que convertir en alguien muy bueno en tu profesión, entregando muchísimo valor porque el dinero es un subproducto del valor que entregas a la sociedad y cuando digo sociedad estoy hablando de tu empresa, de tu jefe, de tu negocio, de tus clientes, de tus socios, etc. Y la segunda clave de esta evolución hacia la prosperidad financiera es que tienes que aumentar tu tasa de ahorros. Vas aumentando tus ingresos a lo largo de los años y esto es un subproducto del valor que entregas a la sociedad y como este valor añadido es creciente, entonces tus ingresos serán crecientes. A medida que tus ingresos crezcan, tienes también que ir creciendo tu porcentaje de ahorro. Por ejemplo, si antes ganabas mil dólares y, qué sé yo, ahorrabas el 10%, es decir, 100 dólares y ahora ganas dos mil dólares, te ascendieron o te aumentaron el sueldo o cambiaste de empleo o de profesión, te convertiste en alguien muy bueno o relevante dentro de tu profesión y ahora ganas dos mil dólares, no sería buena idea que mantuvieras tu tasa actual de ahorro, es decir, que siguieras ahorrando el 10%, aunque nominalmente pasas de 100 a 200, seguiría siendo el 10%. A medida que aumenta tu ingreso, deberías aumentar tu tasa de ahorro y en el ejemplo hemos dicho que pasamos de ganar mil a dos mil, es decir, aumentó el 100% tu nivel de ingresos. Creería yo que tu tasa de ahorro no debería aumentar de manera equivalente a tus ingresos, sino que la deberías subir. Piensa en lo siguiente, si antes vivías con mil, pues ahora no necesitas vivir con dos mil, ahora podrías vivir con mil quinientos y ahorrar quinientos. Pasarías de un ahorro nominal mensual de 100 dólares a 500 dólares, estarías multiplicándolo por cinco y esto aumentaría la velocidad a la cual podrías llegar hacia tus metas y hacia tus objetivos financieros más importantes. El tercer punto es el siguiente, convierte rápidamente el ahorro en inversión. Esto tiene algunos matices y algunos detalles importantes. Primero, si tú sencillamente te quedas ahorrando y estos ahorros los metes de ojo del colchón, por ejemplo, estos ahorros que tan duramente los has conseguido y acumulado, se erosionarán rápidamente por culpa de la inflación. La inflación está allí aunque no la observemos. Y esa inflación es mucho mayor en algunos países, en otros no tanto, pero en todos los países existen procesos inflacionarios. Esto lo que quiere decir es que con 100 dólares hoy no podemos comprar lo mismo que podíamos comprar con 100 dólares hace 10 años. No, porque 100 dólares ya no valen lo mismo. Y es incluso peor cuando hablamos de divisas o de monedas de economías emergentes como Argentina, que es un desastre, o Venezuela, que es el infierno, y otros países que tienen procesos inflacionarios importantes. No dejes tus ahorros de ojo del colchón porque los perderás por culpa de la inflación. Y segundo, si tus ahorros los metes en una cuenta de ahorros en el banco, entonces le estarás entregando tu dinero al dueño del banco para que ellos hagan negocios con tu dinero. Cuando quien debería hacer negocios con tu dinero eres tú. Entonces, el tercer punto es importante. Transforma rápidamente tus ahorros en inversión porque esta será la mejor forma de multiplicarlos, de expandirlos, de protegerte de la inflación y de hacer negocios con tu dinero y no tú convertirte en el negocio del banco. Pero aquí el detalle es el siguiente. La única manera de comenzar a invertir es cuando tú tienes un conocimiento acerca de los riesgos que estás asumiendo. Por lo tanto, tu primera inversión debería ser en ti. Es decir, en tu educación y en comprender todos aquellos elementos que son importantes dentro de un proceso de toma de decisiones de inversión. Pero rápidamente convierte tus ahorros en inversión para que el esfuerzo no se pierda a largo plazo. Y el cuarto punto es el siguiente. Ya pasamos del ahorro a la inversión. El cuarto punto tiene que ver directamente con la inversión. La inversión debe ser pasiva, constante e indiferente. Pasiva lo que quiere decir es que tú, en términos generales, compras para mantener, es decir, para intentar beneficiarte de una tendencia a largo plazo en los mercados. Una gestión activa de las inversiones es cuando tú entras, sales, entras, sales y allí lo que ocurre es que tu dinero y tu rendimiento potencial se erosiona por culpa de las comisiones que tienes que pagar al broker. Si tienes una gestión pasiva de tus inversiones, probablemente compres hoy y vendas dentro de 20 años. Mal para el broker, pero será genial para ti porque es en el largo plazo cuando las inversiones tienen la posibilidad de desarrollar su máximo potencial al tiempo que nosotros reducimos comisiones y también nos ganamos ese rendimiento. Cuando hablo de inversión constante, a lo que hago referencia es a que debes invertir de manera periódica todos los meses, todos los meses. Lo que yo hago es que cada mes compro un paquete de acciones, al siguiente mes otro paquete de acciones y al siguiente lo mismo y al siguiente lo mismo y al final lo que ocurre al cabo de algunos años es que terminas lleno de toneladas de acciones, de compañías que trabajan para ti y te generan riqueza. Primero, a través del pago de dividendos, si las acciones que has comprado pagan dividendos y segundo, a través de su potencial valorización, si es que los negocios que has adquirido a través de esas acciones son de calidad y desarrollan ese potencial. Y el tercer punto es que tu inversión debe ser indiferente, no te importe si el mercado sube o baja, tú tienes que ser completamente indiferente. ¿Por qué? Porque cuando somos indiferentes frente a las volatilidades de los mercados, allí nos estamos alejando de la emocionalidad y cuando nos alejamos de la emocionalidad nos estamos acercando, por supuesto, a tomar decisiones más racionales, pero en el camino evitaremos, por ejemplo, vender si entramos en pánico o comprar en la cresta de la ola si estamos en euforia. Debemos ser muy indiferentes. La inversión pasiva nos ayuda a ser indiferentes y la inversión constante y periódica a distintos niveles de precio también nos ayuda en este proceso. Y el quinto punto, y que se me hace como la cereza del pastel, es el siguiente. Invierte únicamente en activos de gran calidad fundamental, que además tengan la característica de ser grandes generadores de flujos de efectivo y además permíteles que desarrollen su potencial invirtiendo a largo plazo. Invierte en calidad sobre activos que sean grandes generadores de flujos de efectivo y dales la oportunidad de desarrollar su potencial invirtiendo a largo plazo. Observa que comenzamos al principio con los ingresos, es decir, con tu profesión. Enfócate en aumentar los ingresos. Acto seguido, te enfocas en aumentar tu tasa de ahorro. Acto seguido, transformas o conviertes tu ahorro en inversión. Principalmente porque primero adquieres conocimiento, por lo tanto, tu primera inversión es en ti, es decir, en tu educación. Y el quinto paso es la capitalización. Aumentar ingresos, aumentar tu tasa de ahorro, transformar el ahorro en inversión y capitalización. Lo que quiere decir que todo el flujo de efectivo que generan tus inversiones, tú los reinviertes en más activos que generan flujo de efectivo y esto es lo que te permitirá beneficiarte a largo plazo del poder acumulativo que tiene el interés compuesto. Ingresos, ahorros, inversión, capitalización y repite este proceso todos los meses, todos los años y hasta el último de tus días. Sin darte cuenta, estarás construyendo un imperio. Sin darte cuenta, estarás plantando las semillas de aquel árbol que te dará sombra el día de mañana, de aquel árbol que te dará sombra, abrigo y alimento, el día que tú no puedas trabajar, el día que te echen de tu empleo, el día que caigas enfermo o el día que llegues a la vejez y ya realmente es que ya no puedas generar ingresos. Si lo haces de esta manera, estarás plantando las semillas del árbol que te dará sombra dentro de 10, 15, 20 o 40 años. Espero que este video haya sido valioso para ustedes. De verdad que lo hago de corazón. Es algo que yo he hecho, que yo hice. No requiere una gran inteligencia, pero sí requiere de nuestra parte ponerlo en el centro de nuestras prioridades, hacer conciencia acerca de lo que nos hace falta para prosperar financieramente y a partir de allí ponernos en marcha. Recuerda que si quieres aprender un poco más sobre inversiones, puedes solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Te dejo un link aquí debajo, lo solicitas y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Pero recuerda que estará disponible solo por tiempo limitado. Recuerda que si este video te ha gustado, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!